Buenas a todos y bienvenidos a noticias asombrosas vaya revuelo que hubo en redes sociales con el último vídeo de este canal de de que bueno según nuestro adn pues se ha comprobado en un estudio científico que durábamos 38 años esto es un estudio científico que se ha hecho en la revista nature y nada que sepáis que se ha comprobado eso pero claro es que se ha comprobado eso no es que sea algo al pie de la letra sabéis es decir si al homo sapiens que nosotros somos el homo sapiens nos dejan en la naturaleza como estaba un neandertal sin ningún tipo de ayuda médica la media mundial la media mundial del homo sapiens según el adn y según ese estudio pues es que duraríamos 38 años y es perfectamente realista si no tuviéramos antibióticos si no tuviéramos los cuidados que tenemos si no tuviéramos nada de lo que tenemos actualmente de la manera que venimos al mundo en la naturaleza yo os puedo asegurar que está bastante en lo cierto el estudio sobre todo si hacemos una media pero bueno vamos ya con el tema de hoy bien antes del tema de hoy aunque no se me olvide quería también comentaros que en 2020 voy a hacer algunos cambios en el canal bueno son cambios que no van a ser demasiado importantes como por ejemplo voy a sacar las intros bueno que ponía ciencia y todo esto las intros donde pongo ciencia y todo esto como habéis visto pues ya las he sacado y va a ser más una intro general los vídeos van a ser de varios temas pero sí que van a estar más enfocados a ciencia y tecnología bien son cambios que ya habréis visto en este vídeo así que bueno tampoco va a ser algo demasiado grande bueno ahora quería retomar el tema central de hoy porque la verdad es que quería analizar lo que ha dicho un famoso vulcan o logo y ojo porque al final del vídeo también nos quería comentar algo del volcán poco popocatépetl popocatépetl que me gusta bastante pronunciar el volcán ese ya que bueno muchos como muchos conoceréis pues millones de personas pues están debajo del volcán viviendo los que vivís en méxico conoceréis que hay mucha gente que está debajo de ese volcán así que bueno voy a comentaros algo sobre ese volcán al final y bueno ahora os voy a comentar el tema del vulcanólogo que la verdad es que es muy intrigante bien el anillo de fuego está bastante activo no es que esté muy activo como otras veces pero tiene bastante actividad últimamente y bueno aparte hay que tener en cuenta de qué casi todos los volcanes del mundo pues están ahí no el 90% de los terremotos que se producen en el mundo se dan el anillo de fuego así que bueno es para tener en cuenta este gran anillo no que hay en el pacífico que tiene atención 40.300 kilómetros de largo bien el científico que del cual os quería hablar es este hombre es bill mcquire este hombre advirtió que el anillo de fuego es tan impredecible que no hay forma de predecir cuando habrá terremotos en él sin embargo como hay volcanes activos que están como quien dicen avisando se cree que es muy posible que erupcionen algunos en 2020 de forma bastante importante recordemos antes de nada que los volcanes del anillo de fuego del pacífico están muy monitoreados tanto con detectores con sismómetros y sensores así que bueno si se produce algún tipo de temblor si se produce una alteración en el suelo y cualquier tipo de anomalía pues que sepáis que esto se va a saber rápido es decir hay un sistema de alerta respecto a los volcanes del cinturón de fuego del pacífico claro está sobra decir que hay que hacer caso a los avisos que nos lleguen de los volcanes porque muchas veces ha ocurrido que la gente los ha ignorado y ha ocurrido un montón de veces y cuando menos te lo esperas claro te encuentras con el problema de que erupción al volcán y no puede salir bien macquarie dijo que se están recibiendo ciertas señales de advertencia en algunos volcanes que ya están algo activos estaban algo activos en el año 2019 elaboró una lista con los que podrían erupcionar en el año 2020 de forma bastante catastrófica bien estos incluyen este que es el volcán cadobar que queda en papúa nueva guinea luego está el ibu que es este el ducono y el sinabung que están en indonesia este que veis aquí es el telica que está en nicaragua el copaue también en la frontera entre china y argentina también entraría en esa lista el sabancaya en perú también entraría en esa lista y por último ha dicho el yasur en vanubatu que es este que tenéis aquí macquarie no dijo nada del volcán pocatepetl y eso que es uno de los volcanes más activos de méxico localizado por cierto a escasas 40 kilómetros más o menos de puebla y también creo recordar que a 40 kilómetros al sur de la ciudad de méxico no donde hay millones de habitantes bien ahora vamos a ver una serie de información que os quería mostrar sobre ese volcán sobre el volcán popocatepetl y vamos a ver si bueno hay un cierto peligro para este volcán para este volcán en el año 2020 o si podemos estar más tranquilos bueno por último os quería mostrar esta página web que es cenaprez.gov.mx bien esta página web todo mexicano todo mexicano que esté a menos de 100 kilómetros del volcán la tiene que conocer porque es muy importante de cara a lo que es el monitoreo de este volcán bien como veis la información que nos da esta web es completísima para que veáis que el popo pues es uno de los volcanes más monitoreados del mundo de hecho fijaos como nos pone las exhalaciones que hay las explosiones que hay los sismos que se han sentido en el volcán la dirección de la pluma y algo muy importante el semáforo de alerta volcánica como se interpreta este semáforo pues con una infografía que os voy a enseñar ahora bien esta es el semáforo no del cenaprez famoso semáforo que bueno más de uno habréis visto y que pues que nos dice ahora que está en amarillo fase 2 es decir hay un incremento de actividad lo que hay pues es una pluma de vapor de agua de gas ligera caída de ceniza en áreas cercanas caída de fragmentos incandescentes crecimiento y destrucción de domos de lava posibilidad de flujos piroclásticos por explosiones recordemos que los flujos piroclásticos es cuando vapor incandescente y ceniza y roca pues van hacia abajo del volcán a velocidades de de vértigo no velocidades que pueden ser muy elevadas tan elevadas que a nadie le da tiempo a escapar y esto pues destruye lo que se encuentra a su paso lo que pasa es que bueno cuando esto es amarillo esto sólo ocurre en el cráter entonces pues bueno la gente que está abajo tiene que estar tranquila a no ser que ya fuera un poco ya lo que es el el semáforo rojo bien volviendo a la página que bueno nos pone aquí el semáforo y todo esto también nos dice pues unos consejos ante la probable caída de ceniza como veis bueno nos da aquí unos consejos cubrir nariz y boca acompañó el cubrebocas o cubrebocas limpiar ojos y garganta con agua pura y bueno demás luego hacen recomendaciones como veis continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros ya os digo esta página es muy importante para la gente que vive cerca del volcán muy importante como veis aquí también nos muestran imágenes en directo del volcán y pues por último pues nos muestra un mapa donde están las áreas principalmente afectadas por este volcán y fijaos que llegaría a méxico también no llegarían a plena ciudad pero sí a la parte de aquí al sur esto sería en caso de algo catastrófico de que sepáis que esto no es no es que vaya a ocurrir esto vale esto sería en caso de algo muy catastrófico y bueno sin mucho más que decir por hoy me despido y hasta el próximo programa de noticias asombrosas no